Corazón de Madera Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Corazón, pero que sea de madera Corazón, pero que sea de madera Para no sufrir por ti Para no sufrir por ti Para no tener risa Y la sociedad no intenta repetir Corazón de Madera quisiera tener yo Cuando llorar cada sol es un falso amor Corazón de Madera quisiera tener yo Ser como Madera y no sentiré nada Corazón de Madera quisiera tener yo Para no sufrir jamás por este tu falso amor Corazón de Madera quisiera tener yo Ser como Madera y no sentiré nada Corazón de Madera Corazón de Madera Corazón de Madera Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así No busco un corazón, pero que sea de manera No busco un corazón, pero que sea de manera Para no tener en la mujer, no te engarra el sentimiento Corazón de madera quisiera tenerlo No voy a llorar jamás, no descojo falso Sí, 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 sí Corazón de madera quisiera tenerlo No sé como madera y no sentiré Corazón de madera quisiera tenerlo Corazón de madera no suplica más solo que tu pan Corazón de madera quisiera tenerlo No sé como madera y no sentiré Corazón de madera no suplica más solo que tu pan Sí, 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 sí. ¡Eso! ¡Corazón de batida! ¡Corazón de batida! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Y dónde está la sociedad anónima? ¡La sociedad anónima! ¿Dónde está los huiles de facha? ¡Adiós, vamos a la joven! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí, sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La pregunta del millón para los invitados de la sociedad! Queremos saber si están cansados. ¡Sí o no! Todavía no, aquí arriba dice que todavía no.